47 minutos han pasado de las 8 de la mañana, boca a boca a boca, 47, estamos en comunicación, estamos demasiado pesados con eso, lo lamento, el Pola me tuvo que soportar toda la semana pasada, ahora le toca a Sergio, muchas disculpas, ya no queda nada, la semana que viene esto ya se acaba, seguramente estemos más intensos todavía, pero ahora vamos a recibir a Soledad Rieta, directora de gestión y desarrollo forestal urbano, directora del Vivero Agroforestal Municipal, buenos días Soledad, ¿cómo va? Te saludan Sergio Bastías y Dayana Holguín. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, charlábamos, lo hablábamos más temprano, ha sido una de las noticias más relevantes que ha dejado este vendaval que azotó a la ciudad durante la madrugada del lunes y mañana también, y ha afectado obviamente al quebracho lamentablemente histórico, estamos ahí como complicados, sabemos que ayer tuvieron que cortar el tránsito y demás, pero bueno, ¿cómo sigue la situación en este momento? Bueno, ayer fuimos a observar cómo estaba dañado el quebracho, tuvimos la colaboración de la profesora licenciada Laura Sosa de la Universidad Nacional de San Luis, donde pudimos coordinar criterios para aplicar tratamientos urgentes porque, bueno, tratamos de salvar al quebracho, ¿no? Y que sobreviva a los vientos fuertes que hubo. Soledad, te interrumpo, ¿no? Ahí, buen día. Para los que están escuchando la radio, para los más jóvenes, que muchos por ahí no conocen de la historia, a lo mejor se los enseñaron en la escuela, o algunos se lo comentaron, otros lo escucharon, otros lo charlaron en la familia, a otros por ahí se los comentó el padre, la madre, no sé, pero el porqué del quebracho histórico, y me parece que nos tenemos que remitir ahí a esa situación especial y por eso es que ustedes le están poniendo tanto empeño, tanto amor para, bueno, cuidarlo y tratar de recuperarlo, ¿no? Entonces, digo, tiene una historia, tiene algo muy especial, tiene sentimientos, tiene que ver con la gesta libertadora, tiene que ver con San Martín, tiene que ver con nuestros antepasados y nuestra historia puntana, entonces por eso es que, porque ayer escuché un comentario, por eso lo traigo a referencia, Soledad, que escuché personas que decían, bueno, pero ¿por qué tanta preocupación por un quebracho? Más allá de que se deba cuidar o no, o los árboles, la flora, la fauna, el medio ambiente, lo que corresponda, ¿no? Sí. Pero tiene un significado especial y por eso lo traigo a referencia y que lo podemos charlar contigo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, este quebracho se declaró histórico a partir de una ordenanza del 2022, porque bueno, el testigo de su presencia fue San Martín cuando hacía visitas al gobernador Dupuy en 1814 y 1816. Así que, bueno, desde... Y bueno, también se habla de que ese quebracho tiene entre 140 y 160 años desde su germinación. Claro, tal cual. Entonces, bueno, también hay que destacar que hay una ley provincial que habla de los árboles nativos autóctonos de la provincia de San Luis y entre ellos, bueno, está el quebracho blanco. Es un árbol nativo que tarda y tarda un montón en crecer y desarrollar su diámetro y su altura. Bien. ¿Cómo han intervenido, digo, los profesionales y ustedes, digo, cómo lo están tratando de preservar, curar, por llamarlo así, de alguna u otra manera? Bueno, nosotros primero, bueno, fuimos a hacer la inspección y vimos que está... Tiene una rajadura desde la base hasta a un metro de altura desde el piso, atravesando todo el tronco. Así que, bueno, lo primero que nos pareció, primero hacer, si bien no lo pudimos hacer en el momento, porque la acción inmediata que hicimos fue hacer una poda para equilibrar la copa. Claro. Porque todo el peso, las ramas, que deben tener más de ocho metros, todas las ramas que tenía, tres, tenía tres principales, tenía todo su peso dirigido hacia la calle. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue una poda para alivianar el peso y que el tronco no cargue con tanto, porque cada vez que soplaba un viento fuerte se escuchaba cómo crujía el tronco. Claro. Como que se iba agrietando cada vez más. Entonces, bueno, esa primera medida de manera urgente se hizo. Y después, bueno, lo que queremos hacer, también se apuntaló, una vez finalizada la poda, se rodeó, donde se apuntaló, se rodeó con cámaras para evitar que, digamos, el poste con el que se sostenía el árbol no dañe la corteza. Y bueno, y ahora los chicos del corralón están fabricando anillos de contención, que es una estructura metálica que rodea el tronco, va a ser móvil, cuestión que el tronco se pueda mover y pueda crecer sin tener ningún tipo de presión que dañe a la corteza. Perfecto. Y la idea es poder hacer más ejemplares a partir de él, ¿no? Sí, tan cual. Estuvimos recolectando semillas. Ya hemos tenido experiencia en la reproducción a partir de semillas. Así que, bueno, la idea es, nos llevamos semillas al vivero agroforestal municipal para empezar a reproducir ejemplares de quebracho blanco. Perfecto. Sí, sí, la intención es esa. Más allá de preservar, obviamente, lo que decimos que está declarado como patrimonio cultural, tenemos que tener los cuidados, pero obviamente también se puede reproducir y eso es muy importante porque se puede salvaguardar la especie. Sí, tal cual. También la licenciada Laura Sosa se llevó semillas porque ellas también iban a reproducir acá en su laboratorio. No solo a través de semillas, sino también de esqueje. Así que iban a hacer ahí unas pruebas para intentar reproducir el quebracho. Excelente. Bueno, lo decías en un principio, más allá de que en la corteza hay signos de rajadura que obviamente se ve complicado y demás, probablemente ya con estas contenciones que están elaborando y nos contaban los empleados municipales, ¿se pueda preservar de mejor manera? ¿Ya podemos estar tranquilos de que otro viento como el que tuvimos ayer no lo va a dañar o no lo va a hacer caer el árbol? Sí, de hecho hay experiencias acá en la provincia de Mendoza que, bueno, ellos tienen un arbolado, la verdad que es un ejemplo para replicar, ¿no? Sí. Ellos también hemos visto que han hecho anillos de contención, también el apuntalar los árboles para nada, que sobreviva la especie y sobreviva ante estos vientos, ¿no?, que son atípicos en esta temporada, en octubre, ¿no? Totalmente, bueno. Y ante estos signos de sequedad, quizás lo que presentaba, ¿hay manera de con sustrato, de con alguna, ustedes saben más, mucho más trabajando en los viveros, de recuperar eso? Sí, la idea es, bueno, de hecho estamos viendo la ordenanza y, bueno, en uno de sus artículos se propone crear un estilo plazoleta porque el ideal sería agrandar la taza, ¿no?, del árbol porque si bien tiene tierra del lado de la iglesia, del lado de la vereda, no tiene espacio para seguir creciendo en diámetro. Claro, claro, claro. Pero bueno, nosotros también vamos a remover los primeros centímetros de tierra, la taza, y aportarle un fertilizante que le otorgue nutrientes, ¿no?, para ser más vigoroso. Bueno, totalmente. Mientras sigan trabajando los empleados, ¿la calle va a seguir cortada o se puede circular con normalidad? No, se puede circular con normalidad, el sector ahí del quebracho han puesto señalización para evitar que la gente no se tropiece ni se choque con los postes que han colocado, así que no, se puede circular normal, pero bueno, que tengan cuidado los peatones al circular por esa zona. Bien, bueno, recordar que estamos hablando del quebracho que está ubicado al costado de la catedral en Pringles, entre Colón y Rivadavia. Sí, tal cual. Bueno, perfecto. Entonces, Soledad, muchas gracias por la comunicación, y obviamente vamos a estar charlando acerca de cómo resultó todo este trabajo que se está llevando adelante, así que vamos a estar hablándolo más adelante, seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ha sido muy amable Soledad. Bueno, allí contando un poco de todo el trabajo que se está haciendo y un poco para seguir lo que le planteaba Soledad con respecto a lo histórico, ¿no? Totalmente. Bueno, ya se lo puso en valor, bien lo decía ella de hace unos años atrás, porque se remitía años atrás, hay una ordenanza que habla también, que data del 17 de agosto del 2020, y bueno, y donde hubo impulsores en este caso y que estuvieron trabajando para esto y que se llevara a cabo este reconocimiento y esta puesta en valor, donde estuvieron trabajando, por ejemplo, ¿no? Roberto Vergés, Larra Mendi, Gabriel Gutiérrez, bueno, que obviamente estuvieron ellos con el proyecto en ese momento, ¿no? La idea era rescatar y poner en valor el quebracho, donde el general José de San Martín ataba su caballo. Sí. Esto también con Riera lo podemos hablar, que a él le gusta mucho la historia de Puntana. Ataba su caballo cuando estaba de paso por San Luis y bien lo decía Soledad y visitaba a Vicente Dupuy entre 1814 y 1819, periodo en el que ejercía el cargo de gobernador de Cuyo, Roberto, es de Cuyo, perdón, y donde, como decíamos, lo mencioné recién, Roberto Vergés, Hugo Larra Mendi, Gabriel Gutiérrez, formaron parte del conversatorio de Historia Puntana del siglo XIX, cuya iniciativa más importante era la de proyectar la puesta en valor de este árbol histórico que se ubica sobre la vereda de la iglesia, ¿no? Exactamente, sí, sí, la vereda norte de la iglesia, bueno, de la calle Pringles. Pero también se da lo bispado. Sí, claramente. Bueno, ya que está dentro del predio. Exactamente, bueno, ahora vamos a ver cómo continúa. Pero es histórico, es de todos. Totalmente, vamos a ver cómo continúa con esto que nos planteaba Soledad, que quizás lo ideal sea correr la reja, abrir un poco el espacio, no sé si se... O sea, alguien que colaboró para todo esto fue justamente el gobernador Alberto Rodríguez Sá, cuando le contaron esto hace unos años atrás sobre esta idea, este proyecto. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Por supuesto, dijo, me pongo a disposición para que obviamente podamos tener esto que es histórico y cuidarlo y tenerlo allí, ¿no? Bueno, ¿qué más comentamos de ese momento? El arquitecto de la Ramén dice fue el encargado de proyectar lo que ellos denominaron Centro Interpretativo Histórico y Cultural Quebracho de San Martín. La importancia de que San Martín haya estado en San Luis y que hayamos sido parte de su estrategia y es un sentimiento y una razón muy importante para recordar que en algún momento él estuvo en ese lugar donde hoy todavía pervive, dijo en este caso el arquitecto La Ramén. Dice, algún comentó, la idea fue de ponerlo como centro para que diga, acá estoy yo y de este y todo esto es mi espacio. Y además para que se libere porque actualmente está confinado desde que se instaló la reja con columnas para delimitar el espacio del edificio religioso. Bueno, algo de lo que viene y lo que se dio con este proyecto de preservación del quebracho colorado y recordar el paso del general San Martín, la gesta, es una cuestión muy llegada a nuestros sentimientos. Sí, sí, por supuesto. Y a la puntanidad también, ¿no? Riera, ¿cómo le va? Muy bien. No sé si un día tendríamos que invitar a la... Ahora sí, ¿cómo le va Riera? Buen día. Muy bien, muy bien. Hermosa mañana en San Luis. ¿Vos sabés que un día tendríamos que invitar al arquitecto... La Ramendi. Porque ha hecho tantas obras. Sí. Las principales obras de arquitectura han pasado por sus manos o él ha estado coordinando, ayudando, opinando. La verdad, en la transformación de San Luis ha tenido muchísimo que ver el arquitecto La Ramendi, te digo. Y con esto también, ¿no? Muy especial a la historia. Por supuesto. Pero nos vamos a sorprender, si lo invitamos, que nos empiece a contar. Hay que adelantarle. Tráigase una lista de las cosas que ha hecho, porque son muchísimas, se va a olvidar, ¿eh? Bueno, bueno. Es una de las personalidades destacadas de San Luis, sin duda. Bueno, así como pasa con el quebracho acá en el centro de la ciudad, también está lo histórico, lo que se ha preservado en el monumento a las chacras, el monumento al pueblo puntano de la independencia. Sí. Que ahí tuvo mucho que ver también el arquitecto La Ramendi. Bueno, por eso me refiero ahí. Al que le gusta todo esto es a Darío Piquillén, que le podemos decir que prepare algunas preguntas para que hablemos de historia y de algunas cuestiones. Sí, sí, sí. Bueno, en las chacras lo mismo. Absolutamente. Hubo una decisión política en su momento de preservar y darle un regalce. ¿Se acuerda que eso cuando se inauguró el regimiento de granaderos a caballo? Todo lo que se dio con el traslado también de nuestros granaderos. Fue un hecho histórico. ¿No? En ese momento, la visita también de otros presidentes. Sí, sí, sí. Bueno, cuántas cosas podemos recordar de ese momento allí en las chacras y que justamente ahí estaba el lugar donde San Martín también utilizó y para reclutar los tropas. Eso se hizo bajo la presidencia de Menem, Carlos Saúl Menem. Ya lo tengan, ¿no? Así es. Hace muchos años. Pero bueno, momentos históricos y donde también ha estado la mano de la herramienta. Es tú, por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, hay que invitarlo. Hay un museo lindo ahí en las chacras. Sí, sí, sí. La gente puede, recordamos, ya que estamos, puede visitar, puede llegarse los fines de semana, los días de semana también. Además de eso, de un lugar histórico, se convirtió con el paso del tiempo en un lugar de encuentro los puntanos, ¿no? Los fines de semana, los días que están lindos, van mucha gente a disfrutar del sol. Está la escuela de policía. Está la escuela de policía al lado. De disfrutar del aire libre. Es un lugar de encuentro. Es un lugar donde inclusive muchos van a caminar, muchos van a trotar, subir las escalinatas. Bueno, además por eso digo, de un lugar histórico, un lugar social. Y el homenaje que se llevó a nuestros granaderos puntanos. Sí, porque a veces los lugares históricos, ¿viste? Son visitados nada más con esa visión. Voy, veo, estudio, leo las placas, etcétera, etcétera. Sí, sí, ahí en el anfiteatro. Hermoso el anfiteatro. Ya vamos a estar en la... Que poco se usa. A los normalistas les enseñaron, digo, todo ese histórico, imagínate. No lo tuvo usted como profesor Alberto Rodríguez Sá, pero hubo otros. Que poco se usa el anfiteatro. Inclusive se ha bailado hace varios años el pericón nacional. Bueno, de eso también tenemos algo. No sé, mil parejas, no, pero lo vi. Precioso. No, no, no. ¿No le gusta bailar el palacio? No sé, pero no sé. Tenemos, tenemos actividades justamente, seguramente el pueblo ahí cerca. Una de las cosas que se han hecho, muchísimas. ¿Cuántas cosas que se han hecho? Sí, sí, sí. Uno por ahí lo toma como natural. Sí, sí, sí. Naturaliza. Sí. Pero bueno, ¿qué ibas a aportar? El pericón hay la semana que viene en Plaza Pringles. Miércoles 8 a las 19 horas. ¿No bailó el pericón en el escenario? ¿No hay reunión? No. ¿Nunca bailaron en un acto así? ¿Nunca la hicieron participar de un año? No, nosotros nos caracterizábamos, sí, como paisanos, obviamente, pero no, no, no. Todo el 11 de noviembre pasamos. Hay lo que me han comentado ahora, que la ciudad, termino acá yo, por lo menos. Dicen que la ciudad de La Punta ahora todo es folclor. Ahora viene el Día de la Paisana, los caballos, la cruzada del potrero y La Punta, todos los caballos. ¿Y los empleados municipales? No, bueno, te estoy contando. Bueno, yo pregunto. No, que está bien que revaloricen. Por supuesto. Las costumbres criollas, ¿no? No sé si van a hacer pialadas también ahí en La Punta, parece que se han puesto camperos ahora. Sí, bueno. Se habrán contagiado. Se han puesto camperos en La Punta. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de La Punta. Bueno, lindos momentos que podemos recordar de la historia de San Luis. De estos momentos también como lo del Quebracho con San Martín, el monumento al pueblo puntano. Cholita Carrera es otra de las que... Sí, también ha contribuido. Se puede aportarnos, ¿no? Muchísimas personalidades de San Luis, que han estado aportando, trabajando en esto de no solo la puntanidad, sino la argentinidad. Porque el monumento al pueblo puntano de la independencia forma parte de una gesta sanmartiniana, ¿no? Que termine ahí con la gesta sanmartiniana y todo lo demás, ahí en la parte de Juana Coslay, sobre la Ruta 20, en San Roque, ahí donde, en el Volpiani. Sí. Bueno, también ahí tiene que ver, hay algo ahí especial de la historia de Gonzalo Martín. Por supuesto, una lástima que, bueno, se paró esa transformación que iba a tener ahí Juana Coslay y demás. Bueno, un grupo bueno que creen tener la verdad. Algún día a lo mejor se dan cuenta que están equivocados, porque se puede trabajar y consensuar. Muy bien. Es decir, vamos a... queremos preservar esto y mejorar estas otras cosas. Muy bien. Nueve de la mañana con Siete Minutos en Argentina. ¿Seguimos? Seguimos. Dale, vamos. Presenta las noticias. Musimundo, tu mundo más fácil. Coca-Cola, disfrutá como nunca. El doctor Gustavo...